El verdadero maestro del hombre es la naturaleza, Félix Varela. Damian tuvo el sueño de ser biólogo, pero terminó tomando otros caminos. Yo mi primera carrera fue biología. Yo ingresé en la Universidad de La Habana en biología. Y en aquel momento era dirigente estudiantil y fíjese el llamado que hace falta que los jóvenes se incorporen a más tareas de las ciencias pedagógicas y renuncié a la carrera. Las contradicciones son el resultado casi necesario de la defensa de una mala causa. Félix Varela. Y matriculé en primer año con un ajuste de programa en la Universidad de Ciencias Pagóricas de Enrique José Barona. El gobierno ha de resumirse a cubano. El cubano anda medio perdido porque no entiende la lengua en que se escribió su original, Enrique José Barona. Creo que primero fue un compromiso moral, por eso estuve aquí, por eso sigo acá. Y en segundo lugar por la necesidad que había en el momento. Ahora es maestro de maestros. Doctor en ciencias pedagógicas enseña a jóvenes que se preparan para ser maestros historia y educación cívica. Mientras menos se hable enseñando, tanto más progresa el discípulo. Si afortunadamente atina el maestro a no omitir nada necesario. Félix Varela. Digamos que si la Cuba del 2017 se diera cuenta, el maestro tuviese otra significación. Estamos hablando de la formación ideológica, la formación política del futuro de la Revolución Cubana. Yo desde mi espacio, mi idea es siempre cambiar, que el joven se dé cuenta que lo que tiene, alguien ya luchó por eso. Ante la estatua de José Martí, decimos y juramos, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar exactamente en la frase, tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase sin quitar eso mismo de la idea. José Martí. Y que él se dé cuenta que eso tiene un valor histórico y sentimental que él tiene que defender. Y entonces ahí se da cuenta que el cuba socialista, un negro, joven, preparado, como me dice siempre mi rectora, puede ser doctor en ciencias. El hombre martiano rápidamente iría a buscar el profeta que late en el bolsillo. Martí latiendo en el bolsillo. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizantes, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo, hubo mandices y hipótesis, y qué alegría de los fríos. Eso le crea la duda a todo el mundo. Para ellos, el maestro siempre tiene la razón. Quien no honra a los grandes no merece descender de ellos. José Martí. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.